Establecer una política habitacional coherente con el estado de pobreza de un país es factible, pero en condiciones de empobrecimiento es imposible. Y aquí vienen los primeros ejemplos. En este cuadro vamos a revisar qué es lo que pasó entre el año 68 y el 2000 con los precios de las viviendas. Ustedes se pueden dar cuenta que el precio de la vivienda en Sucres para una vivienda popular, en el año 68 costaba 33.000 Sucres y en el año 2000 100 millones de Sucres. El ingreso mensual del trabajador, incluido cargas sociales y todo, en el año 68 era 800 Sucres y en el año 2000 1.225.000. Lo que un individuo pagaba por tener una casa en el año 68 era 236 Sucres y en el año 2000 1.600.000 Sucres. Con una tasa de interés en el año 68 del 6% y en el 2000 del 18%, un plazo de 20 años y 15 años respectivamente en estos dos periodos. Y aquí viene la parte interesante, que es la relación, la proporción entre lo que se paga mensualmente y lo que gana el individuo. En el año 68, destinando el 29% del sueldo, o sea, una tercera parte del sueldo, uno podía adquirir vivienda, aunque sea pobre, tú adquiría una vivienda de pobre. Pero en el año 2000 tiene que pagar el 131% de su sueldo, es imposible comprar vivienda. Y lo mismo ocurre en la relación entre lo que uno gana y el precio total de la vivienda, que eso refleja la pérdida de poder adquisitivo. En el año 68 era el 2.4%. Lo que yo gano en relación al costo de la vivienda era el 2%. Y en el año 2000 era el 1%, la mitad. Lo mismo pasa en el caso de la vivienda tipo medio, el estrato medio. Bien, aquí vamos a hacer un recorrido bastante rápido de cómo ha ido modificándose los índices, o sea, la variación desde 1 hasta lo que haya subido. Y estamos hablando de índice, no estamos hablando de valores absolutos. Lo que es el salario, que es la remuneración, lo que es el costo de la vivienda, cómo ha ido subiendo el dólar y cómo ha ido subiendo la inflación entre el año 1983 y 1999. Ustedes pueden aquí observar que la relación hasta más o menos el año 88, la relación de incremento del dólar, de la vivienda, de la inflación y de la remuneración, que son las gráficas verticales, hasta más o menos el año 88 existía coherencia. Es decir, que si uno compraba o adquirió una vivienda en el año 82, hasta el año 88 lo que ganaba le permitía más o menos pagar su vivienda. Y a partir del año 88 comienza a dispararse la inflación, el costo de la vivienda y el dólar en forma casi casi simétrica. Es decir, en estos tramos de aquí entre el 88 y el 92 ocurre esto. Pero lo interesante de esto es que si nosotros comenzamos a medir qué pasa en el año 82, en el año 83, en el año 84, y siempre en periodos de 10 años, o sea, hablando de 10 años, la forma en que se va a comportar la variación del salario en relación al incremento del dólar, al incremento de la inflación, es interesante, o sea, ahí nos refleja justamente lo dramático que es las políticas financieras del país y cómo ha ido afectando a la capacidad adquisitiva de la gente. Miren ustedes estas desviaciones. En este lapso de aquí es imposible comprar vivienda, porque yo gano esto y sin embargo tengo que pagar acá arriba. La variación del costo de la vivienda es muchísimo más grave que la variación del costo del salario. Y así sucesivamente, esto es del año 84 al año 93, del año 85 al año 94, del año 86 al 95, del año 87 al 96, y aquí ocurre un fenómeno, ya a partir del año 88, yo les decía que el que adquiría una vivienda en el año 83, más o menos hasta el año 88 estaba en capacidad de pagar, pero ¿qué ocurre para la persona que adquiere su vivienda en el año 88? Ya el siguiente año ya no puede pagar su vivienda, porque el salario se ha quedado rezagado en relación al incremento del dólar, al incremento del costo de la vivienda y al incremento de la inflación. En otras palabras, el individuo que necesitaba su plata para comer y la comida le subió, ya no le alcanza plata para pagar su vivienda. Y ocurre un fenómeno, una vez más, extraño. En el año 89, la variación de salario junto con vivienda, junto con dólar y junto con la inflación, vuelve a ser prácticamente paralela. Esto significa que a partir del año 89 y 90, las personas que compraron o adquirieron vivienda, sí pudieron pagar. Y por eso es que se produce un fenómeno interesante entre los años 89 y 95, 96 hasta el 98. Se produjo un boom inmobiliario bien interesante en la ciudad. Se comenzó a construir viviendas, se comenzó a financiar a largo plazo. Los bancos que financiaban a dos años comenzaron a financiar a cuatro años, a seis años. Y vino la coquetería del dólar. Entonces se comenzó a vender en dólares. ¿Por qué se comenzó a vender en dólares? Porque si ustedes ven las curvas de variación del dólar con respecto al salario, el salario en un momento dado se había incrementado más de lo que se había incrementado el valor del dólar. Y por eso se comenzó a vender en dólares. Obviamente lo que pasó después fue catastrófico, ¿no? El poder adquisitivo se cayó a niveles nunca vistos en la historia del país. Ni siquiera salen en los gráficos. Porque si uno grafica, sale una caída abismal de la capacidad adquisitiva de la gente en relación al dólar. Salen infinitos incluso. Los gráficos acá salen infinitos. O sea, se salen del cuadro. Si nosotros analizamos en lapsos mayores, o sea, hablemos de 15 años, porque muchos casos de financiamiento se dan a 15 años, pasan fenómenos similares. Y aquí ya sí entramos a analizar los costos de viviendas en dólares y la remuneración, perdón, con índices nuevamente, pero las variaciones tomando en cuenta el dólar. O sea, cómo se ha ido modificando lo que gana el individuo, que es la curva azul, versus lo que cuesta la vivienda. La vivienda es la curva roja y lo que gana el individuo es la curva azul. En este periodo de aquí, y estamos hablando en dólares, por eso es que ustedes ven que las curvas bajan. En este periodo de aquí, entre el año 83 y nuevamente el año 88, más o menos va paralelo. Al ser paralelo, nosotros sí podemos pagar. En este momento, en este lapso de aquí, entre el año 88 y el año 96, aproximadamente, se aleja la una curva de la otra. En ese momento no podemos adquirir vivienda. Y nuevamente revisamos, perdón, nuevamente revisamos tramos del 83 al 98 y del 85 al 99. Y ustedes comienzan a darse cuenta de la irregularidad de las curvas. Se encuentran, se aleja la una de la otra. En unos casos, la curva azul va por debajo, en otros la curva roja va por debajo de la curva azul. Eso refleja la inestabilidad política del país. Para poder saber si nosotros estamos en capacidad de pagar un préstamo, lo ideal, regresando nuevamente a los años 83, es decir, tomemos nuestro salario en dólares. Pongámosle, ¿y por qué lo llevamos a dólares? Porque el dólar es una moneda de valor constante. O sea, siempre el dólar, al menos hasta el año 2000, era un referente para poder saber cuál es mi verdadera capacidad adquisitiva y no el sucre. Entonces, transformamos el salario en dólares, transformamos lo que tenemos que pagar por nuestra vivienda en dólares y vamos a encontrar unas curvas interesantes. Aquí hay una curva, perdón, aquí hay una línea recta, que es esta línea recta de aquí. Y eso significa que yo voy a destinar el 30%, que es esto de aquí, el 30% de mi salario en dólares en forma permanente durante 10 años. ¿Qué ocurre en el año 83 si yo solicito un crédito? La curva roja significa lo que yo destino de mi sueldo en dólares para poder pagar ese crédito. Arrancamos nosotros por debajo del 30%, estamos en el 18%. O sea, con el 18% de mi sueldo, yo puedo adquirir una vivienda, y estamos hablando de vivienda popular. Yo puedo adquirir una vivienda. En este caso, ¿qué ocurre en el año 83 si yo solicito un crédito de la vivienda?